En su tercer aniversario, para ellos les vamos a dedicar a este tema nuevecito Escúchalo, báilalo, gózalo, disfrútalo Ahí está mi compadre Discoma mi caballero Mi compadre Aquilino Qué bonito nombre Discoma Échale sabor Así Vamos a agarrar pareja Este es un temazo Este es un exitazo Y se vamos a dedicar a la cámara que nos está grabando Y ahora nos acompaña mi compadre de Mr. Bato TV A todos mis rechazados Que quieren que agarren pareja Y saquen a las chicas a bailar ahí en el escenario Para mis rechazados Que van a bailar en el escenario Tema nuevo disco Estreno Para Mr. Bato TV Hola guapo Un mariachi Pero no mariachi como mi DJ Un mariachi que toca la guitarra, la trompeta Bueno mi DJ también toca la trompeta a veces Vamos a bailar La cumbia del mariachi El mariachi El mariachi entristecido Escúchala Cumbia Sabrazo Esa fue más ococa Vamos a bailar Así Que, 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 que Cuatro, que, que Esa fue más ococa Pero que Con sabor a México Con sabor Cumbia Tema Tema Un mariachi caliente Sabrazo Sabrazo Cumbia Esa noche los traviesos de la Lupita Carmelones Escúchala Y ahí llegaron los cuatro fantásticos Bámenes de la muerte Escúchala Cumbia Echale sabor Sáquenme este marihuana de aquí Aita la voz del mago Bobby D Gerson Dicen Yo soy desde la perversidad de la culpa Máez Fáil Ya llegaron mis hermanos romanos Siempre Puro Amor para ver Así Echale sabor Sombras son las siete gotas Tlaxcala Aluche Dice Sabroso Esa pequeña que me atraviesa de la lupita Dice Chatita Callejero, niña, cerdura Dice Sabroso Dice Toda la familia poderosa Dice La familia Hernández, Juan Mancota Ayala es Luis, el joel Padilla es pequeña, Matías son Lissani López de los famosos Escucha Dice La muerte nos llama, la vida nos reclama No recuere, siempre con calma Ronny y ese vos Votelesca, totamos Puro contaje Puro contaje Dice Esa vapa de las siete Yo dije el famoso Fly, el Javi Que llegó a Troya el famoso Camis Pero vaya Como dice mi príncipe del futuro Que, 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 que Que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Ya no se joven al poco yo contigo Dice Báilale mi Mari Dónde se Dónde se Que chula Sabroso El de toda la muerte de la bella Francia Dice Esa vada que nunca muere Chúntelos de con Mocci, botas, vaca, gama, chorpe, calavera Solo vino aliente Chapulín Huesos, maniobatos, compas Daniel Lecache Sapo, bemo, golote Calima y quiquites Sabón, la lora y la bestrella Contigo Echale el sabor Echale el sabor Sabroso Cumbia Esta noche el famoso Chico Junior Samarcito Lucy Amor, amor, amor Los ángeles de la muerte, primos locos El honga, brocha y el pitumbo El pincel Ese cosmo Jefe de corazón Sabroso Dice Cumbia Voz 80, Gasper, Chucky, Cholo Echale el chaparro, Mickey, Santa Continúa Continúa Ese va A que chulo tema Cucucucucu El mariachi entristecido Adolorido Pero inculado Dice Ya llegó el famoso Chuchu Y su linda enfermera Es arroz Apóyanos famosos de corazón Traducen el canso Y todos los hermanos romanos Una y otra vez Javier Mario Siempre famoso Puro famoso La verga Compa Continuamos Dice 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 Dice